y buenos días mi blanco, ¿Qué pasó Mijinini? Con el gusto de saludarlo y esperando que en Dios que se encuentre esté bien con todos sus seres queridos. Oye Mijinini por ahí quisiera hacer un comentario, el muchachito que me va a llevar esta grabación usted ya sabe quién es, por ahí lo va a apoyar con el dinerito de 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 pago de sus muchachos parece que son doscientos veintiocho, cien treinta, él por ahí a más tarde el domingo le da doscientos veinte mil pesos para que le pague a sus muchachitos y y eche de gana Mijinini a los mineros hay que verlos con mucho tacto, con mucho respeto, nosotros ya le mandamos decir que únicamente le vamos a cobrar a los que vienen de fuera y y lo que nos quieran cooperar, si antes nos daban tres dólares por tonel ayer nos dan uno cincuenta, con eso hay, ¿Por qué? Porque este no le llevamos el dinero al que se murió, ahorita lo único que queremos es nosotros sacar para pagar, hágale este comentario al buen amigo Tena, por ahí sé que Tena tiene comunicación con usted, apóyese mucho con Tena, mire, este, usted, sus minas de usted, las que están acá para hablar de tu iniciativo, son de usted, vamos a tratar de arreglar y fíjese en qué consiste para que usted se ponga de acuerdo con Tena, mire, acá gallito, el del loco, es el que nos están echando putazo, esos vatos nunca van a entender, quieren volver a andar a sus pinches mamadas, robando y secuestrando, hay una persona que dicen que ya salió de la escuela, que era tu papá, mi papá, de Chihuahua, de Pinto, de Chivis y de todos, nosotros le estamos haciendo, le estamos haciendo llegar razones para que él trate de hablar con las personas y si él es el que va a controlar este barco, pues que haya paz y tranquilamente todos y dejarnos de chingadera, lo que pasó, pasó, pero yo quiero que usted sepa esto, mire, comuníquese con Tena, nosotros estamos manejando estos dos por un lado, pero usted comuníquese con Tena y dígale, mire mi Tena, toda la parte de la sierra, arriba de donde está usted, de donde está su mina, lo que es desde Playitas, el puerto del Benao, acá arriba, lo que es el Hortigal, lo que es este, Puertas Gemadas, lo que es Cerro Prieto, lo que es Barrancadentro, hasta Celera Aguililla, todo eso, allá pegan a los Adames, todo eso, a pegar con la tierra de de Tena, Tena no tiene espacio por la situación de cómo lo traen, a nosotros quien nos traicionó y mató a mi compadre Ponciano, y mató al Jamaica y al otro muchachito, fue el Mocho, un pinche secuestrador de Tiaga, que es gente de, que era gente del doctor y que se quedó con ellos, nosotros le estábamos pagando y aparentemente no estaba bien con nosotros, y si sobe a mi compadre Ponciano, y mátalo, entonces, con el Mocho anda Valdemar, Valdemar el de Aguililla, que es gente de Tena, o parece ser que andaba, porque la última razón que me dieron, que ya se le había despegado, eh, Valdemar al Mocho, al Mocho nadie lo quiere, trae poca gente, trae como unos diez o quince muchachos, pero lo están apoyando ahorita, la gente de Gallita, en Lutas, en Liguera, y toda esa bola de güeyes que están acá arriba en San Francisco, que están acá por Pansacola, que están acá por, por, por la cucha, de acá de muy arriba, entonces, lo están apoyando, y de qué se trata, se trata que usted con Tena, suba para arriba, yo tengo en tu visitativo, a Don Toño, el de Cualcomán, que también era gente Tena, lo tengo allí con, con unos cincuenta o sesenta muchachos, con toda la gente de Ponciano, con la gente que era de Dimas, que me quedó a mí toda porque agarraron a mi compadre Cheriz, y con los de Don Toño, que son como siete, puede haber de cincuenta o sesenta muchachos acuadeados ahí, entonces, usted con Don Toño, usted con Tena, pónganse de acuerdo con Don Toño, Don Toño, el de Cualcomán, tiene comunicación con Tena, pónganse de acuerdo, y que Tena le hable a Valdemar, y que le diga, si ya te despegaste al mocho, un íntime, y entre todos ustedes ahí, encieren, y denle al mocho, al darle al mocho, hacer lo que se salga de ahí, todas esas propiedades que hay ahí arriba en la sierra, es para tener el control de las minas, diga a Tena que le conviene a usted también, y tenemos el control de las minas, y, y entonces, Tena va a tener espacio donde vivirse, porque no ve que de esa parte ahí baja el río, toda esa parte del ortigal y todo eso, pues pegamos con la grilla, con lo que era de Tena, y Tena va a tener espacio para venirse, ahí hay muchos ranchos, que tienen mocho, y que darían para Tena y para nosotros, propónganle eso a Tena, enseñen esta grabación, mi Tena, si usted me está escuchando de corazón, le pido mi Tena, usted sabe que usted y yo somos hombres de trabajo, somos narcos, nunca hemos sido bandidos, secuestradores, ni de ese tipo de cabrones, usted bien sabe, como el loco nos inducía a ser pendejadas, que no, yo no estuve de acuerdo en muchas cosas, pero usted bien sabe, mi Tena, que nadie, absolutamente nadie me apoyaba a contra decirle al loco, yo le pido de corazón a usted, mi Tena, que con Quinini, se una, y se una con Toño y de Cuastomán, y Jalice a Valdemar, y Pérez de Almocho, y todos los ranchos ahí arriba que usted conoce en la sierra, usted se puede quedar a vivir ahí con sus muchachos, hasta sus tierras, allá hasta Guililla, conmigo no hay problema, siempre hemos sido amigos, mi Tena, yo le pido de corazón que lo hagamos de esa manera, mire mi Tena, cuando empezó este operativo, y que se nos dejaron venir los blancos, el paquete por el que vienen, o venían, eran siete personas, era Don Quique, era el tío Niki Uloya, son dos, el número tres era Samers, el número cuatro era Pantera, esos cuatro ya no están, ya fueron capturados o abatidos, el número cinco, era usted, el número seis, era Cenizo, y el número siete, era yo su servidor, somos los siete del paquetito, ahorita nomás queda Cenizo que está con ellos, usted también, usted, Cenizo y yo, nos tienen como agua para chocolate, y Gallito va a tratar de cuadrarnos y chingarnos, aquí hay que estar unidos, yo le propongo mi Tena, ah, por el loco no venían porque él ya estaba muerto, por él no venían, él no les interesaba porque estaba muerto, pero también ya se fue en el paquete, entonces aquí quedamos, Ceni, queda usted y yo, yo voy a tratar de arreglar con los blancos, confía en mí, le pido de corazón mi Tena, y vamos únicamente a despegarnos a la gente Gallito, jálese a Valdemar, la última razón que me dio es que Valdemar no estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo en ocho, y le digo que nos traicionó, yo le estaba pagando desde enero, ya tenía seis, siete meses pagándole, y traicionó y mató a mi compadre policiano, y mató a Jamaica, yo tengo toda la gente, yo le propongo eso, junto con Quininis, vengan hacia arriba, hablen con Toño, Toño, el de Cuarcomán que tengo ahí en tu mis cachos, con toda la gente policiano, y hablen con Valdemar, el mucho, cuando mucho, tres de diez a quince muchachos, porque nadie lo quiere, un vato culerazo, los golpeaba y todo, la gente había jalado, porque le dije que se iba a quedar a mi mando, y que las cosas iban a cambiar, pero ahora que hace que hubo quince y diez que mató a mi compadre policiano, toda la gente se le fue, tres de diez a quince pistoleros, pero yo no me puedo arrimar, entonces si ustedes están allá, y están en esa parte de la sierra escondidos, pues suba con Quininis, ahí vamos a tener minas, vamos a tener todo, y yo trataré de arreglar con frutos, yo le estoy mandando a Zona Frutos, porque acá arriba en Panzacola, en la Timbirichera, y todas estas partes acá arriba, de loco para voltear a la cucha a los molinos, hay como unos ochenta, cien hermanos de los de gallito, pero yo estoy haciendo hablar con unas personas para podermelo chingar, usted confía en mi mitena, usted es gente de trabajo, usted es narco, yo también, y vamos a tener harto terreno, para hacer hielo, para sembrar marihuana, y para hacernos vivir, vamos a ser respetuosos con la gente en las minas, y las minas que nosotros trabajemos, nosotros las trabajamos, y no vamos a quitarle, ni a robarle nada a nadie, de corazón, lea esto mi tena, escuche esto, que Quininis se lo haga llegar, y de corazón le pido, que se pongan de acuerdo con Quininis, con el flaco, y le den para arriba, y yo me encargo de los que están acá arriba en Panzacola y eso, porque Bellito, quiere retomar todo, que los caballeros templarios, yo estoy hasta la chingada, y no quiero saber de caballeros templarios, yo le invito a usted, mi tena, que formemos un grupo de amigos para trabajar, nada más, y que nos cuidemos y cuidemos nuestras áreas, yo le prometo a usted, que arreglo con fructoso y con ellos, usted confía en mí, y yo voy a arreglar con ellos, y usted va a tener alto espacio donde poder estar en toda esa tierra, sin que nadie lo moleste, cuídese mucho, mi flaco Quininis, hable bien con Tena, y así están las cosas, este, el gallito ese que nos va a echar putazo, yo, mi Quininis, trataré de arreglar con don Carlos, si usted va a quedar frente a todo esto, para que pare las cosas, y si no las para don Carlos, pues nosotros las paramos nosotros, ¿verdad? En este pastelito del puerto Alasio Cárdenas, todos vamos a ir en mis cuidos, yo tengo unos tratos, estoy haciendo unos tratos, y primeramente yo nos van a funcionar, y va a haber para todos, nada más, con el compromiso de no robar ni extorsionar, y nunca nos hemos dedicado a eso, vamos a dedicarnos a trabajar, Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.